Personal del cuerpo de bomberos inspeccionaron el área donde estarán ubicadas las ventas de pólvora en el Boulevard Emanuel de Santa Rosa de Lima en el Departamento de la Unión. Sí, este día se está realizando lo que es la inspección del área donde se van a ubicar todos los puestos de pólvora que sabemos que ya se viene la temporada navideña que tradicionalmente es donde se efectúan las compras de pólvora para disfrutar en familia. Luego de la inspección se espera la notificación de bomberos para la instalación de cada uno de los puestos. Bueno, posteriormente vamos a esperar respuesta del cuerpo de bomberos donde se nos notifica y ya teniendo la notificación empezamos a recibir el listado de las personas, las solicitudes para ubicarles en los espacios correspondientes. Roger Valladares, gerente de la alcaldía, manifestó que en los próximos días se realizará una jornada de capacitación con todos los vendedores. Bueno, realmente ellos esperan un lugar abierto, un lugar donde puedan llegar personas a dar auxilio si es que puede suceder algún siniestro que ojalá no vaya a suceder acá en nuestra ciudad. Por ejemplo, tener agua cerca, nosotros como municipalidad tenemos las 24 horas del día durante todos los días lo que es una pipa con agua, ¿verdad? Está aquí para abastecer de agua el área y sobre todo por cualquier emergencia evacuarla de manera inmediata. ¿La municipalidad le dará capacitación a esta gente? Sí, siempre se hace lo que es una jornada de capacitación, de instrucción a las personas para que puedan conocer las normativas que exigen siempre nuestras leyes salvadoreñas para estas eventualidades y sobre todo para poder ejercer las ventas como puestos. ¿Cómo puestos comerciantes se esperan tener? Sí, esperando un promedio entre 30 a 40 comerciantes puestos por ahí, esperamos pues ver que se pueda mantener. Sabemos que Santa Rosa de Lima es una plaza comercial bastante fuerte. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.